Moana, Baiana, no sé cómo se llama porque es que le cambian el nombre según en el país que es, lo que seguro que hoy la vamos a dibujar muy muy chula. ¿Empezamos? Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos. Para mí es un placer hacer el dibujo que vamos a que vamos a hacer hoy que va a estar muy chulo que es el de dibujar a la princesa Baiana o Moana según como le queráis llamar o como sea en vuestro país, lo que sí es verdad que la vamos a transformar en un troll. En la película troll vamos a hacer una fusión entre estas dos películas que ahora mismo prácticamente están en todos los cines y vamos a fusionar los dos los dos personajes y seguramente va a quedar muy chulo. Para ello como siempre boceteros ya lo sabéis, decirlo, nos vamos a la mesa de trabajo. Y bueno boceteros ya estamos aquí preparados para dibujar a Moana o Baiana al estilo Trolls. Lo primero que vamos a hacer es una cabeza como en forma de medio óvalo, medio cuadrada, medio redonda. Es una forma rara. La nariz si vamos a hacer un circulito pequeño y luego otros pequeños círculos a los lados. Los ojos intentar que estén bastante pegados uno del otro arriba sobre la nariz. Luego las orejas son dos óvalos también. Estoy con el pelo y la verdad que hoy no sé, me ha dado un poco por hacer primero los detalles y luego por hacer la postura completa del personaje. Normalmente ya sabéis que yo empiezo primero por la forma y luego voy dando los detalles. Pero no sé, he intentado primero hacer la cara pero no es recomendable. No es recomendable empezar así. Vamos a empezar primero siempre por la forma, la postura, a ver cuánto ocupa porque luego sale lo que pasa que si empezamos a lo mejor haciendo la cabeza, los detalles de la cara y tal, imaginar que luego cuando vamos a hacer el cuerpo, vemos que el cuerpo o se ha quedado muy pequeño o se ha quedado muy grande y o no entrar en el papel y ahora tendríamos que borrar todos los detalles de la cara y eso ya pues sería doble trabajo. Pero bueno, hoy he empezado así, perdonadmelo, pero realmente así no se debe empezar. Ahora estamos haciendo los detalles del pelo, de la ropa y este es el remo que tiene Moana o Bayana según en el país que estéis. Aquí en España se le llama Bayana. No sé por qué le han puesto ese nombre aquí en España cuando estoy viendo que casi en todo el mundo le llaman Moana como es el título original. No sé, no sé. Y bueno, el traje eso sí, se lo voy a simplificar bastante para que no sea con muchos detalles porque el personaje al estar tan comprimido, los detalles pues voy a simplificarlo un poquito y verá cómo va a quedar muy chulo. El boceto a lápiz intento definir lo máximo posible sin apretar demasiado porque luego a la hora de pasar la tinta si queremos que borrar las líneas pues no queremos que cueste y ya está. Ahora sí vamos a empezar con la tinta. Ya sabéis que utilizo siempre este marcador de punta de pincel, el cual siempre os voy a dejar en la descripción del vídeo. Os voy a dejar el enlace por si queréis comprároslo en Amazon. Es baratito, no es un marcador muy caro. Este es de la marca Sakura. Hay de muchas marcas, pero yo estoy utilizando este de Sakura. He utilizado en otras ocasiones otra marca, es una marca china, pero es verdad que las marcas chinas son prácticamente la punta y tal es igual, la tinta es la misma, pero yo creo que vienen menos cargados y se gastan muy rápido. Este me está durando bastante. Y bueno, viene muy bien porque parece como el resultado de un cómic, de un manga, es como una plumilla que es lo que se suele utilizar para hacer los mangas. Y este da un resultado muy chulo, muy profesional. Bueno, ya habéis visto que directamente el pelo lo he pasado a negro. No creo que sea un dato muy importante de ver el pasarlo a negro o cualquier marcador. Y estoy utilizando los Windsor & Newton, que son unos marcadores que se llaman Promarker y tienen la propiedad que es base alcohol. Algunos detalles también se los estoy dando con otros marcadores que imitan a los Windsor & Newton, son de una marca china, la cual nunca sabré porque la compré en una tienda china online y luego no sé exactamente cuál es el nombre, pero está muy barato. Y lo tengo siempre de apoyo porque no es una tinta muy fiable. Me refiero a que muchas veces te dejan manchas. Y bueno, este es el resultado final de Baiana estilo Troll. Yo creo que ha quedado muy simpático y se reconoce al personaje. Bueno, quiero saber vuestra opinión en los comentarios. Y ahí está, boceteros. El resultado final de Baiana mezclada con Trolls. Yo creo que ha quedado muy simpática. Hombre, la Baiana o Moana de la película es más guapa. Esta ha quedado un poquito, bueno, un Troll. Un Troll. Los Trolls que no relucen por su belleza. Si no os habéis suscrito a 365 bocetos, ya lo estáis haciendo. Pulsar el botón si habéis llegado a este vídeo y no sabéis de qué trata el canal. Es un canal de dibujo. Tengo más de 2.000 vídeos ya. Así que podéis practicar dibujar y encontrar a vuestros personajes favoritos, ya sean de películas, youtubers, hay mucho contenido. Así que suscribiros y para que os lleguen las notificaciones de los vídeos nuevos que subo, porque a propósito, subo los 7 días de la semana. Todos los días subo un vídeo. Así que para no perdérselo, le dais a la campanita que aparece justamente al lado del botón suscribir. Pulsáis esa campanita y activáis las notificaciones. Así que cada vez que yo subo un vídeo, os llega al móvil, a la tablet, al ordenador, un mensaje que dice que tienes un nuevo contenido de mi canal para poder ver. Y nada, también deciros que tengo un Facebook, un Twitter y un Instagram. En Instagram creo que voy a hacer directo. Si no os lo queréis perder, suscribiros. Es arroba365bocetos en todas las redes. Así que buscarme y seguirme. Y ahora, para seguir con esta dinámica de trolls, vamos a ver, voy a dejaros ahora al final una sugerencia de vídeos que he hecho con los personajes de la película. Ya sea en kawaii, ya sea también mezclado. Hice a Fernanfloo. Queda muy chulo verlo ahora. Os lo voy a dejar aquí al final. Y eso. Y ya mañana volvemos con otro pedazo de dibujo. Hasta mañana, boceteros. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina